Buen día a todos, estas son las actividades para el día de hoy 23 de abril. Vamos a comenzar con español. Lo primero que hay que aclarar es que es un adjetivo, ustedes ya lo saben pero vamos a recordarlo. Los adjetivos son las palabras que complementan al sustantivo, lo acompañan y proporcionan información de éste, como sus propiedades y características. Ejemplo, la casa es grande, la casa es bonita, la casa es verde, etc. De acuerdo a las imágenes que veas en pantalla escribirás cinco adjetivos que identifiques en las imágenes. Si quieres puedes realizar el dibujo en tu cuaderno. Para matemáticas realizaremos divisiones. Voy a mostrar cómo se realiza una división primero utilizando algoritmo, o sea cuando vamos haciendo con resta y después de manera directa o cuando no usamos resta. Lo puedes hacer de la manera que a ti te acomode. Para realizar una división usando algoritmo lo primero que tenemos que hacer es colocar correctamente los números. Vamos a dividir 4.682 entre 2. Buscamos en la tabla de multiplicar del 2 el número que se acerque o nos dé como resultado 4 y es 2 por 2. Colocamos el número por el que multiplicamos en la parte de arriba y en este caso es el 2 y nuestro resultado lo colocamos abajo del número 4. Realizamos la resta y nos da como resultado 0. Bajamos el siguiente número el 6 y nuevamente buscamos en las tablas de multiplicar una multiplicación que nos dé como resultado 6. 2 por 3 nos da 6. Colocamos el número por el que multiplicamos, o sea el 3 en la parte de arriba y nuestro resultado debajo del 6. Realizamos la resta y nos da 0. Bajamos el siguiente número que es el 8 y buscamos en las tablas de multiplicar una tabla que nos dé como resultado 8. 2 por 4 es igual a 8. Colocamos el número por el que multiplique en la parte de arriba el 4 y nuestro resultado debajo del 8. Realizamos nuestra resta y nos da 0. Bajamos el siguiente número el 2 y buscamos en las tablas de multiplicar una multiplicación en la tabla del 2 que nos dé 2. 2 por 1 es igual a 2. Colocamos el número por el que multiplicamos en la parte de arriba y nuestro resultado debajo del 2. Realizamos la resta y nos da como resultado 0. Y listo, terminamos nuestra división. El resultado es 2.341. Ahora voy a explicar cómo se realiza una división de manera directa. Vamos a realizar la división de 4.682 entre 2. Lo primero que vamos a hacer es buscar en la tabla del 2 un número que nos dé como resultado el 4. Buscamos en la tabla del 2 y 2 por 2 es 4 para 4 es 0. Colocamos en la parte de abajo el 0 y arriba el número por el que multiplicamos el 2. Bajamos el siguiente número que nos dé como resultado el 6. 2 por 3 es 6 para 6 es 0. Colocamos abajo del 6 el 0 y el número por el que multiplicamos en la parte de arriba o sea el 3. Bajamos el siguiente número el 8 y buscamos una multiplicación que nos dé 8. 2 por 4 es 8 para 8 es 0. Colocamos el 0 abajo del 8 y el número que multiplicamos en la parte de arriba el 4. Bajamos el siguiente número que es el 2. Buscamos una multiplicación que nos dé como resultado 2. 2 por 1 es 2 para 2 es 0. Colocamos el 0 debajo del 2 y el número que multiplicamos en la parte de arriba y listo. Terminamos nuestra división. El resultado es 2.341. Ahora de acuerdo a las recomendaciones que te di, realiza las siguientes divisiones. Y para finalizar la clase de hoy realizaremos un ejercicio de geografía. Lee la página 128 y 129 y escribe de acuerdo al ejemplo qué tipo de minerales son los siguientes. Entonces nuevamente si tú consideras necesario puedes realizar el dibujo en tu cuaderno. Vamos al ejemplo. La imagen es un anillo de oro, es un mineral metálico, precioso, tiene un alto valor económico y es escaso en la naturaleza. Al igual que el ejemplo vas a realizar lo mismo con las siguientes imágenes. Y con eso terminamos la clase de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos mañana. Saludos.